Sí, Fran, me sobró algo de plata, ¿qué decís que haga? Tengo una idea. ¿En qué podés invertir 200.000 pesos? Hay buenas opciones con las que podrías invertir tu plata, pero ojo, las mismas dependen del plazo de tiempo que las quieras dejar y del riesgo que estés dispuesto a tomar. Todo esto con el objetivo de dolerizar tus ahorros. Si sos alguien que por trabajo o estudio no tiene mucho tiempo, está bueno ir a lo seguro y que a largo plazo siempre tuvo buen rendimiento. Estamos hablando del S&P 500. Instrumento el cual podemos comprar en la bolsa. La misma representa a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, saliendo totalmente del riesgo argentino. Te doy un ejemplo con números. Si vos invertías 100.000 pesos hace 6 meses, hoy tendrías más de 350.000 pesos con esta inversión. Sé que igual estás pensando en dólares. Podrías comprarlos y guardarlos, pero si lo hubieras invertido tendrías una rentabilidad anual en promedio del 15%. Otra opción es armarse un pequeño portafolio y dividir esta inversión de 200.000 pesos en estos 3 activos. La mitad en S&P 500 y lo restante en 2 empresas que ya están asentadas en el mercado, las cuales son Disney, que es muy fuerte bajo el índice de empresas industriales, y Apple, que tiene una buena valoración bajo el índice de empresas tecnológicas. No nos olvidemos del tradicional plazo fijo, con una rentabilidad del 9% mensual, que la verdad no es lo mejor, ya que la inflación esperada es mayor a este 9%. Y por último, los fondos comunes de inversión, los cuales tienen mayor riesgo, pero pueden generar una buena rentabilidad. Disclaimer, esto no es una recomendación de inversión, es una recomendación propia. Contame, ¿y vos qué haces con tus ahorros?